En el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, fueron rescatados 78 migrantes escondidos dentro de la caja de un tráiler. Son personas indocumentadas, originarias de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Bolivia, también hay dos personas de origen asiático. Hasta el momento fueron detenidos los dos presuntos polleros y el chofer de este tráiler. Y bueno, hablando de migrantes, muchos de estos migrantes centroamericanos que cruzan el país no buscan necesariamente llegar a Estados Unidos. En lo que va del año, ACNUR logró ubicar y emplear a más de 4 mil personas en calidad de refugiados en México. Es complicado porque la verdad que uno sale de su país, por lo más que todo, por él, buscar otra vida, más que todo. No todos los migrantes buscan brincar la frontera norte de México. Mauricio, de 24 años, originario de San Pedro Sula, en Honduras, se da un tiempo entre a premios y a las preguntas de qué comer y dónde dormir, agrega una determinante para su futuro. ¿Qué estudiar? ¿Busca dinero para pagarse un curso de inglés? ¿180 pesos? ¿Prefiere eso a comprar zapatos usados? Espera poder llegar a Monterrey o a Tijuana a trabajar. Ese es el norte que aparece en su brújula. Esa es la intención, pues, si a un caso nos sale la resolución positiva, ACNUR nos da la ayuda para... Nosotros pedimos el traslado para que nos den la ayuda allá. Ocho ciudades forman parte de un programa de integración para refugiados operado principalmente por ACNUR, la oficina de las Naciones Unidas dedicada al tema. Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato son capitales que ofrecen nueva vida a los migrantes que buscan establecerse en México. Ahí les ofrecen servicios de salud, servicios educativos, pero principalmente y por encima de todo trabajo, en servicios, en construcción, en industria y comercio. De enero a agosto, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha reubicado a 4,107 personas que llegaron al sur del país, pero su capacidad es mucho mayor. El programa podría reubicar a 20,000 personas al año, pero los embudos de la burocracia migratoria alarga la asistencia humanitaria para quien la necesita. ¿Llegarán al número? Dependerá de las situaciones que hay actualmente, porque sí ha habido retrasos en los procesos también de la Comar, de reconocer a las personas. Sí, depende de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, depende del Instituto Nacional de Migración, depende del gobierno federal. Porque a pesar de que crece la migración y crece el número de solicitudes de refugio y protección, los presupuestos no son consecuentes con esto. En la propuesta de presupuesto de egresos para el próximo año, para política y servicios migratorios responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, se propone una cantidad de 1,756 millones de pesos, apenas un 3% de aumento con respecto al presupuesto aprobado para 2021. Cuando solo las solicitudes de refugio recibidas por la Comar de enero a agosto, aumentaron 170% con respecto al mismo periodo del año anterior. Muchos más migrantes y el mismo presupuesto. Desde ahora se puede adelantar que el próximo año, México repetirá como un mal destino para los que aspiran a una vida mejor, Mauricio, que busca trabajo y dinero para un curso de inglés entre ellos.